Bueno, don Cipriano, estábamos hablando de que usted estuvo grave, bien grave, mal de salud, lo ingresaron, pasó cinco meses ingresado y no podía caminar y seguía con el dolor. Seguía con el dolor. Y tal vez me duele aquí para caminar, no puedo caminar. Ay, no. Camina despacio, ¿verdad? Por eso. Sí, por eso caminó. Despacio. Pues le dije yo hoy, la gente allá que estoy, ¿verdad? Sí. Me voy temprano porque yo no puedo caminar, ligero. Y así me voy despacio. Va, pues, me voy. Y quiero salir como a las diez de allá. Mire, don Cipriano, ¿y después cómo fue su recuperación? Digamos, ¿le dieron el alta? Me dieron el alta. ¿Y después qué pasó? Ahí me bañaban, entonces me bañaban ellas. En la casa también. En la casa me bañaban. Sí. Le tocó bien pesado. Bien pesado, sí. Y igual que los días que casi no me daban que coma. Ah, pues, llegué en Cuyulo. Cuyultita, la tomo todavía allá. Como yo no me podía levantar. Ajá. Y me ponían un pantalón cortito hasta aquí. Ah, ya, un chorro. Sí, un chorro. Ajá. Sí, pero como yo no puedo, ligero. O sea, que usted, pero podía mover las manos, solo los pies no podía. Sí, las manos podía, de aquí no podía. Ay, no. Sí, de aquí no. O sea, que estaba como en un móvil de la cintura para abajo. Ajá. Sí, para abajo, sí. Y aquí lo tenía aguado. Aguado. Aguado las rodillas. Sí. Entonces yo, pues, me dijo, ah, me dijo la pormesora. Me llevaba unas pastillas grandes, así eran. Ajá. Un gran tubo que echaban. Y me llevaba unos dulcitos para que no... No sintiera, sí. No sintiera mal sabor. Sí, mal sabor. Y me dijo, bueno. Me dijo, no. Tomas al... Bueno. Tómese la pastilla y comas al dulcito, me dijo, para que no le gane goma. Bueno. Y así, pues, y entonces, me dijo, te voy dando los dos pelos, me mandas a quitar el pelo, me dijo. Y que lo lavan el pantalón y se va a quitar el pelo y... Y lava el pantalón y campeyes. Y quién me va a lavar, no tengo quien, déjeme. Y cómo voy a hacer, me dijo. Entonces, vine yo, ¿verdad? Donde yo estaba. Vine yo, apenas me fui a dar donde esa señora Lola. Me fui a dar. Ajá. Me fui a la calle. Entonces, me dijo un dueño de un carro. ¿Dónde van, señor? Voy para Salvador. Pero usted ya la conocía a ella, ¿para entonces? Ya la conocía, la niña Loli. Ah, ok. Sí, sí, ya la conocí. Ajá. Entonces, me trajo el dueño del carro, de balde, que es de cangrejera, a mayón. Ya. Me trajo. Entonces, ahí me fui por donde leen, al cajón, le dije allí. Ajá. Ahí mis pies, así pedacitos caminaba y me tiraba. Y para levantarme, como que era un bolo que no podía levantar. Sí. Qué barbaridad, Ciprián. Sí. Me levantaba. Entonces, cuando llegué a donde ella, no estaba tan bien, andaba lavando. Ajá. Entonces, bueno, dijo. O ya se vino este hombre, dios mío, le dije a Rechano, y allá, dijo. Dijo ella. Entonces, ella me bañaba. ¿Ya eran novios ustedes? Sí, ya. Ya, ya. Entonces, ella me acabó de bañar. Ella lo cuidaba. Me cuidaba, me daba mi café, mi comidita. Entonces, ahí estuve. Por eso es que usted llegó a quererla a ella, ¿verdad? Porque ella la cuidó. Ella lo cuidó. Sí, me cuidó bastante ella. Lo consentía. Sí, como que fuera una mamá me cuidó. Ajá. Porque ella fue lastimosa conmigo, ¿verdad? Sí. Ajá. Y con el ver cómo estaba, yo me encontraba. Sí, de buen corazón ella. Sí, sí. Entonces yo, pues, por eso es que tal vez yo me acuerdo de ella. Sí, claro. Sí. ¿Y cómo se fue recuperando, don Cipriano? Con la ayuda de ni a Loli, que ella lo cuidaba y todo. Él me cuidaba todo. Ajá. Entonces, poco a poquito, a poquito, yo fui trabajando, ¿sí? Poco a poco, ya no será posible. Ya ven que cuando uno es opinado, opinado, ¿verdad? Sí. No será posible que la enfermedad me mande. Sí. Yo voy a gastar lo posible, dije. Ajá. Ajá. Hacía mis pedazos de mil. Ya de tanto, pues, me confuso. Mire. Voy aquí ando. Gracias a Dios. Le rindo gracias a Dios. Pero ya comenzó a ir usted a la iglesia esos días? No, ya. No iba todavía. Cuando estaba al hospital, llegaron, digamos, de la... Tabernáculo. Asamblea. Ah, de la asamblea de Dios. Entonces, mire, hermano, usted se quise levantar hasta mí. Bueno, si Dios lo permite, lea, me voy a levantar. Ajá. Que vea de dónde me vaya a dejar, lea. Sí. Porque Dios que sabe todo, lea. Sí. Él que da sanación y Él lo da todo, ¿no? Bueno, mejor. Vamos a llorele de corazón y vamos a ver a nosotros sobre el extremo y llorele, pídalo de corazón, que ya se va a comprar. Ah, pues, a los cinco meses sentía mejor yo. Ajá. Sentía gracias a Dios, dije yo. Gracias a Dios, lo rindo, gracias a Dios, que Dios me está dando formación. Sí. Para ver que levantarme, dije. Entonces, vine yo y le dije a las hermanas. Mi hermana y yo, ¿podrían ir a su iglesia? No, así como esto no pueden. Ajá. Vaya a una iglesia más cercana donde usted lo lleven. Ya. Entonces, fui a otra iglesia. Entonces, me dice el pastor, bueno, dijo, vaya, cuesten a este hermano de a los cuatro cultos, va. Ajá. Que vía ahí. Cuesten a este hermano de a las bancas y vamos a pedirle a todos ustedes pongan las manos por todos. Sí. Pidiéndoles, bueno. Bueno, dijo, oye, levántame. Bueno. Entonces, bueno, este hermano dijo, anda con dos bastones. Gracias. Ya, primero va a botar uno, después va a andar sin nada. Vaya. Mire, gracias a Dios. Gracias a Dios. Mire, Dios hace milagros, ¿verdad? Dios hace milagros. Era imposible para el hombre. Ni los médicos lo pudieron curar. Ni los médicos me pudieron. Dios hizo el milagro en usted, don Cipriano. Dios hizo la salvación en mí. Mire, qué bonito testimonio, don Cipriano. Sí, qué maravilla que tuve. Sí, mire, bendito sea Dios. Bueno, aquí le vamos a entregar el sobrecito, don Cipriano. Vaya, gracias. Que le manda siempre nuestra amiga de California. ¿Se acuerda de ella? Sí, me cuida de ella. Sí, me cuida de ella. Sí, me cuida. Dios me ayude. Sí. Y Dios que le bendiga, porque en verdad, que lo guarde y que lo cuida desde cincuenta, que le gusta su trabajito y que primeramente Dios que viva bien. Sí, puede sacar el dinerito para que ella vea que le hemos entregado cabalitito lo que ella le mandó. Hoy no me mandó el hermano. Mira, ahí está. ¿Cuánto es? Está pegado. Está pegado. ¿Y el otro? En el sobre lo dejó. Ya en el sobre está quedado. ¿En el sobre lo tiene, don Cipriano? Ah, por aquí. Ya ve. ¿Ya estaba afligido que solo 5 dólares eran? 5 dólares, 20 dólares. Ajá, más 5. 5, 25. 25. Sí, gracias. Bueno. Bendito Dios. Así déjelo, don Cipriano. Solo vamos a despedir aquí el video. Bueno, bueno. Así déjelo y después lo guarda. Ahorita solo vamos a despedir el video. Bueno, gracias a nuestra amiga de California por esta bendición para don Cipriano. Nos vamos a despedir este video y volvemos muy pronto con más y mucho más. Saludos, bendiciones. Hasta pronto. Bye. Iversal. Bye. 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 Bye.